Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Giovanni García, Cristian Baltierra, Yolín Peralta, Neftali Mejía, Maricel Ávila y su servidor Ricardo Montes. Nosotros en este video les vamos a presentar nuestro proyecto final. Somos estudiantes de primer semestre de tronco común de ingeniería. El objetivo de nuestro proyecto es aplicar los conocimientos adquiridos durante el semestre en la materia de introducción a la ingeniería. Vamos a observar un proceso productivo y ver las características principales. La metodología que utilizamos para este proyecto se compone por cinco etapas. La primera etapa consistió en la selección de la empresa. En este caso nosotros seleccionamos la empresa Teleflex, que está ubicada en la ciudad de Tecate. La segunda etapa consistió en caracterizar o más bien explicar las características que compone la empresa. En este caso sus antecedentes, su misión, su visión y giro económico principalmente. La etapa tres consiste principalmente en conocer el proceso de fabricación de los diferentes productos que la fábrica o la empresa más bien hace. En la etapa cuatro, pues ya es nada más la recaudación de la información que obtuvimos y la redacción de nuestra conclusión, de nuestras conclusiones. Y pues ya por último nada más la etapa cinco, que es simplemente nada más presentar el trabajo. La empresa Teleflex se fundó en el año 1943 con un fundador desconocido. Su principal producto era un cable de multifilamentos con un engranaje que permitía convertir los movimientos lineales a movimientos rotatorios. Este se utilizó por primera vez en la Segunda Guerra Mundial en los aviones de Spitfire, que necesitaban un cable de multifilamentos para ajustar telescópicamente el radio del piloto. De aquí su nombre, Telescópicamente Flexible, Teleflex. Con el paso del tiempo, Teleflex pasó desde una empresa centrada en el campo de la ingeniería, a una empresa industrial diversificada, pero hoy en día se ha convertido en una compañía dedicada enteramente a los dispositivos médicos. Su tecnología médica incrementa los beneficios clínicos, aumenta la seguridad y reduce los costos de los procedimientos. La compañía busca opciones que ayuden a pacientes que sufran enfermedades, tal es el caso como el cáncer, la diabetes, las enfermedades coronarias, etc. Desde la creación de Teleflex, la empresa ha crecido mucho, especialmente debido a que incorporó nuevos productos al adquirir varias empresas en el sur de la industria médica. Una de las principales es Houston RCI, la cual fue fundada en 1945 por el Dr. Charles Hudson y Sinoa Teleflex en julio de 2004. El objetivo principal de esta marca es ofrecer una amplia gama de productos para el suministro de oxígeno, la unificación, el manejo de vías aéreas, la anestesia y la ventilación del paciente. Las áreas de producción que encontramos en el recorrido que hicimos en la empresa fueron las siguientes. Entonces, extrusión, que consiste a cualquier proceso en el que un material fundido es forzado a atravesar una boquilla para producir algún artículo. En Teleflex, se utilizan polímeros para fabricar la sección transversal de tubos endotraqueales principalmente. También otra área que encontramos fue lo que es el área de ensamblaje, donde aquí se arman las herramientas medico-respiratorias con las partes que se fabricaron en lo que es la extrusión, ya con otros materiales que vienen desde otras partes del país. En ocasiones, todos los elementos que se utilizan para formar una herramienta vienen del exterior de la empresa y lo que es Teleflex TKT solo se encarga de armar. Una de las áreas que se encuentra en esta empresa sería el control de calidad, que se encarga de verificar los fallos del producto y como siendo Teleflex una empresa que se encarga de la fabricación de productos médicos se ve muy comparada a ciertas empresas que como la demanda es demasiada en estos productos se tiene que encontrar la mayor calidad de los productos. El control de calidad se lleva por medio de sensores en máquinas que verifican si el producto se lleva con algún defecto o alguna falla que podría ser perjudicada hacia el usuario. También puede ser verificada por medio de las personas entre medio de un área y otra puede llevar personas que se encargan de verificar que productos van mal o alguna mejora que pueda realizarse y al final ya no empaquetado hay personas que se encargan de verificar si el producto lleva alguna falla o si lleva cualquier error porque como es mucha la demanda tiene que ir el producto con la mejor calidad posible. Dentro de las principales características de la empresa se encuentra la misión que es la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas y su visión que es ser proveedor global e innovador y de confianza de dispositivos médicos para la práctica clínica. El producto de esta empresa es industrial manufacturera ya que se encarga de manipular la materia prima y transformarla en un producto determinado que en este caso serían los productos médicos. Los productos que encontramos están clasificados por la FDA como tipo 1 y tipo 2 y todos ellos se encuentran dentro de las categorías como acceso vascular, acceso intervencionista, respiratorio, anestesia, quirúrgico, entre otros. Algunos ejemplos son tecnología de localización, catéteres, tubos endotraqueales, laryngoscopios. Tenemos la planta de Teleflex en Tecate. Es una de las tres plantas que existen en México. Las otras dos están en Nuevo Laredo y en Chihuahua. Teleflex es, aquí nomás encontramos la marca que es Hudson, que se enfoca en los productos respiratorios y anestesia. Y el producto que más fabrican serían los tubos endotraqueales. El número de empleados es de 600 aproximadamente y 120 de ellos se encuentran en doble turno. El principal producto y proceso de producción que observamos fue el de los tubos endotraqueales. Estos se hacen en diferentes medidas y también tienen diferentes colores de acuerdo al tipo de paciente y al uso que se le va a dar. Estos también tienen que ver con respecto a la edad, porque no pueden utilizar el mismo tipo de tubos para lo que sería a nivel pediátrico que a nivel adulto. Ok, vamos a comenzar con lo que es el proceso de producción. El primer paso es la creación del tubo. Luego de ahí es colocado un baloncito, que se podría decir que es como un globo. Luego de ahí es colocado una máquina, la máquina los infla y les pone unos tipos cablecitos, que son como guía. Los dan la vuelta, caen a una banda, de esa banda son revisados. A lo que mi compañera se refiere es que en esta etapa se mantienen aproximadamente durante cuatro horas inflados lo que son los tipos balones, esto para verificar que tengan la calidad. Además de que poseen una guía, esto le permite al doctor que una vez que es introducido al paciente, tenga la seguridad de que el baloncito dentro de la tráquea ya no sea desinflado. Si en caso de que se desinfle la guía, que tiene como un tipo de baloncito también, pero es más pequeño, en caso de que este sea desinflado, tiene que retirar inmediatamente el dispositivo. Pues el objetivo principal de tubo endotarqueal es prevenir la asfixia por la saliva, que el paciente cuando le haga anestesia o esté en alguna cirugía, pueda respirar correctamente. Podemos observar todas las etapas del proceso productivo. Para comenzar la extrusión, donde los polímeros se arriten y forman lo que es el molde del tubo endotarqueal. Después sigue la etapa que es el ensamble, esa etapa se hace manualmente. Se coloca el tubo en un cilindro giratorio, donde se le va a ensamblar el tipo balon con una goma especial. Y lo que se encuentra en cada uno de los procesos, se lleva a cabo por medio de máquinas electrónicas o ya sea por las personas al momento de checar los productos. Tenemos una de las máquinas que contiene sensorias, que también puede encargarse de lo que es el control de calidad, ver si la guía que se le pone, donde está el valor más pequeño, está funcionando adecuadamente. Si se le pone por parte del controlador bien. En el área electrónica podemos encontrar que todos los procesos están automatizados, muy pocos funcionan con operadores y solamente es como para revisar visualmente que el proceso esté funcionando correctamente. El empaque que sería la última etapa de todo el proceso de producción es donde ya fue analizado y previamente elaborado el tubo endotarqueal. En esta nada más se aseguraría de que los tubos serían colocados en las cajas adecuadas, para lo cual existen diversas máquinas que se encargan del hecho de trabajar. La idea de las que construimos fue la ingeniería industrial. Y hay varias actividades que puede hacer un ingeniero de este tipo en la empresa que ya construimos. Una de ellas sería la optimización de recursos. Un ejemplo que nos dieron es cuando hay varias áreas, por ejemplo está el área de trabajo 1, luego el área de trabajo 2, está como en la otra esquina del cuarto y así. Lo que hace este ingeniero es adecuar los espacios para que vaya como en una especie de recorrido. Con esto podemos ahorrar tiempo y ahorrar recursos. Otra parte sería identificar cuellos de botella que pueden existir en la empresa, o algunos retrasos, las causas de posibles fallos en diversos sectores, etc. Otra de las principales actividades que este analiza o que este lleva a cabo son un tipo de manuales. Existen dos tipos de manuales que vamos a analizar. Los manuales de control de calidad. Este se basa en hacer un comparativo acerca del producto final. El control de calidad también nos dice cuáles son los estándares deseados para nuestro producto final. Y también tenemos que reglamentar cada equipo que usemos, describirlo totalmente, y más en una empresa médica de este tipo. El proceso operativo es otro que se maneja. Este es en el cual se van a ir describiendo cada uno de los pasos que se va a ir siguiendo para hacer y fabricar todos los productos. Las actividades que puede realizar un ingeniero industrial en esta empresa es realizar gráficos de análisis, tales como los diagramas de preto o los diagramas de causa-efecto, que les permiten establecer las pérdidas que hay y identificar también posibles causas de algunos errores. También cabe destacar que un ingeniero industrial tiene que estar analizando el entorno en donde se está manejando y en donde trabajan todos los empleados, ya que este entorno va a favorecer si existe una mayor productividad en la empresa y esto favorecerá económicamente a la misma. También tenemos que, gracias a la visita de esta empresa, pudimos darnos cuenta de cómo es la vida de un ingeniero ya fuera de lo que es la escuela. También observamos cómo son los procesos productivos, la complejidad de las actividades que realiza un ingeniero, en nuestro caso industrial, las gráficas de análisis que pueden utilizar, conocimientos que adquirimos durante este semestre, y esto se ha ido a la misma manera de desarrollar el diseño. Después de esto, se trata de probar el diseño que puede hacer, es reparo la cantidad de desastres. Y esto se sucede, en cuanto a la visita que no haya tratamiento, dentro de la visita de la visita, en cuanto a la visita, se puede hacer un mantenimiento que puede hacer, asegúrate de la visita que puede hacer, desde la visita que no haya certeza, que puede hacer un pequeño de la visita que puede hacer, Gracias.